Si te quieren a mi meche, ya me voy a divertir Con el camino a puertos, yo le voy a borrar Si te quiero a mi meche, ya me voy a divertir Con el camino a puertos, yo le voy a borrar Si te quiero a mi meche, ya me voy a borrar Si te quiero a mi meche, ya me voy a borrar Si te quiero a mi meche, ya me voy a borrar Lelelelele, carnavales, carnavales Cuando acabas de venir, para ver a los borrachos De la cabeza salir, carnavales, carnavales Si te quiero a mi meche, ya me voy a borrar ¡Vamos! 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 Cuando yo me esté muriendo Me das un beso en la boca Y me pones un letrero De por ti yo puedo dudar De tanto como te quiero Y me pones un beso en la boca Y me pones un beso en la boca Y me pones un beso en la boca Y hasta que no llega viejo Que el miedo no se le quita Que el miedo no se le quita Y me pones un beso en la boca 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 ¡Gracias! 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 María César me llamó, María César me llamó, y de apellido luchero, además mi sobrelumbre que las estrellas del cielo, que las estrellas del cielo. ¡Vámonos! ¡Ale, conejo! 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 En esa calle de atrás, hay un conejo chillando, a lo que brote es el de tu hogar, que se la cante pillando, en esa calle de atrás. Cantaré, no sé, cantaré Cantaré, no sé, cantaré Todos se me han olvidado Pero yo traigo en la mente Que déjuntame el dorado Que déjuntame el dorado Cantaré, no sé, cantaré Cantaré, no sé, cantaré Cantaré, no sé, cantaré Que eres chiquita y bonita, que eres chiquita y bonita Y así como alegre te quiero, me parece la cariñita Que da mano de un pradero, que da mano de un pradero Y así como alegre te quiero, me parece la cariñita Que eres chiquita y bonita, que eres chiquita y bonita Que eres chiquita y bonita, que eres chiquita y bonita Que eres chiquita y bonita, que eres chiquita y bonita Que eres chiquita y bonita, que eres chiquita y bonita Que eres chiquita y bonita, que eres chiquita y bonita La guitarra sonara, si me estuviera muriendo La guitarra sonara, cuando me rompeñita La guitarra es soltitada, la guitarra es soltitada ¡Vamos! ¡Vamos! Fue la llora de hongano, si tuviera que cumplirle Si tuviera un arosano, paseaba mi bolena O la mañana temprano, la mañana temprano ¡Vamos! 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 Morena, soy morena, no es el aire que vengo, y así me parió mi madre, y así me quito mi amor. Soy morena, soy morena. Soy morena, soy morena. la niña y la madura, afecto una cantañón que dormirá. ¡Vamos! ¡Alba! Si yo no estuviera ronca, estaría como quisiera, pero como ronca yo a ti, como la rontera quiera, como la rontera quiera. ¡Vamos! Me puse a juntar entre ellas, que me las vengo aquí. ¡Vamos! ¡Porque me acordé de mí! ¡Porque me acordé de mí! ¡Vamos! Me lo digo la aceituna. ¡Voy va! Me lo creo la aceituna, ¡FE, ITZ! ¡El herido que en el árbol vende que llevó su postura, en sueño y su comisura! ¡Vamos! Música 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 Música